E-B-T-B no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por Armandeus, International Hair Salon and Spa. Nutri-Snack, enjoy sweets without sugar. Saludos para todos los que se conectan con la señal de E-B-T-B, por supuesto a toda la gente que se conecta a través de nuestras diferentes plataformas digitales como E-B-T-B Miami. Ya Willy Martín está con nosotros, mi querido Willy, como siempre, bienvenido a tu programa. Gracias, Kerly. Feliz tarde para todos, para la gente que se conecta con nosotros en el sur de la Florida, en Panamá y en el resto del mundo que nos ven a través de la web. Yo no sé en tu caso, pero si hay algo con lo que yo no puedo es con un monigote. No, yo tampoco. Yo eso no lo soporto. Es decir, un dictador, un esbirro puede hacer el ridículo una y mil veces y además en público. En serio, yo no puedo con eso. Fíjate, metiendo la nariz donde no lo han llamado. Kerly, ayer el ilegítimo decidió postear una llamada que mantuvo con el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel. Y lo hizo para felicitarlo por los resultados del referéndum al que sometieron al pueblo de Cuba. Ahora miren, vamos a ver esta imagen un segundito en casa para que vean la llamada. Vamos a ver esta llamada. Presidente Miguel Díaz Canel, hermano, felicidades al pueblo cubano. Tremenda participación, tremendo récord en el referéndum. Te felicito. El sábado, victoria de Venezuela. Y el domingo, gran victoria del pueblo cubano. Felicidades al pueblo cubano. Impresionante. Sí, yo lo vi. Lo vi por Telesur. Telesur hizo una gran cobertura, ¿viste? Sí, sí. Telesur hizo una gran cobertura. Te felicito, verdaderamente. Así es. Willy, ¿con quién estás hablando? No, sí, sí, claro, claro. No, puede ser. Eso parece una llamada de novela porque era como que se sostuvo una conversación muy larga, pero es tan... que no hace las pausas como son. Yo creo que se lo inventó exactamente. Pero me encanta cuando dice, oíte, oíte. No, en serio. ¿Y a él qué le importa el referéndum de Cuba con tantos problemas que hay en Venezuela? Bueno, pero después dicen que por qué se meten en las cosas de Venezuela. Exactamente. Pero habrá sido cierta la llamada. A mí me parece como que le dijeron un, dos, tres, estamos grabando. Y cuando los cuatro monigotes aplaudían, bueno, ya ni aplauden, porque antes las focas aplaudían, ya ni aplauden. Fíjate, lo pone además con mucho orgullo en el Instagram. Dice, sostuve una conversación vía telefónica con el hermano presidente Miguel Díaz Canel en el marco de la victoria electoral del pueblo cubano. Pero no convocaron a nadie. ¿A la mujer? ¿A quién más estaba? Ella fue obligada. ¿Y dónde está Aristóbulo? No, no, no se ve. Él era el que grababa. Ah, él era el community manager en ese momento. Community manager del gobierno ilegítimo. No, 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 sigamos con más, porque Karina, mejor conocida como la Pupi Salaya, en días recientes, mientras manejaba en el tráfico de Gran Canarias en España, al conocer la información sobre la quema de artículos provenientes de la ayuda humanitaria, explotó de la indignación y esto fue lo que le dijo al usurpador y al tren de militares que aún ejercen en el país. ¿Cómo es posible que en la frontera están matando a las personas a quemar ropa? Y yo me pregunto, ¿los militares de Venezuela de dónde son acaso? ¿De China, coños de madres de mierda? ¿Que están matando a la gente que nos está ayudando? ¿Cómo es posible? ¿Es que no te duele tu país, chico? ¿Es que no te duele lealtad a quién? Ah, lealtad a un presidente que no sirve para nada. ¿Qué es lo que pasa? Que están echando la ayuda humanitaria para atrás, quemando todo lo que necesitan los venezolanos. Desgraciados, ¿y hasta cuándo nos joda? ¿Cómo es posible, Maduro, que en tus ansias de poder lo que hagas es destruir a tu país, destruir a tantos venezolanos que necesitamos esa ayuda? ¿No te duele tu país, desgraciado, de lo más profundo de mi ser? ¡Maduro, coño, a tu madre! ¡Entrégate ya, no joda y déjanos estar! Eso sonó sabroso. Yo me quedé sin palabras. Mira, de verdad, sí, sí, es que es lo que provoca decir en las redes sociales que en ese momento de indignación creo que todos quisimos decirlo de Karina Salaya, mejor conocida como La Pupi. De hecho, fíjate que ayer le colocamos un post de Don Mariel donde decía lo mismo, ¡Maduro! Exactamente. Que nunca yo he visto Don Mariel expresarse de esa manera, pero es que la indignación es tan grande. Si la gente se llena de rabia... Mira, ahora a la gente hay que quitarle los teléfonos, así como cuando decían que si estás borracho hay que quitarte el teléfono para que no vayas a decir lo que no es. Bueno, ahora cuando te dé un ataque de rabia, quítale el teléfono al que tienes al lado para que no vaya a decir cualquier cosa. Cuando Cheryl en su momento que el despecho también había que quitarle el teléfono. Exactamente. Y no se trata de que no puedes expresar lo que sienten, pero bueno, lamentablemente es que en su momento nos dividieron, nos sacaron de fuera del país, nos quitaron lo nuestro. Sí, es una suma de demasiadas cosas que nos tienen a todos fuera de nuestra zona de confort y de amor. Ahora, ya va, Karina, una pregunta aquí. Ella no había trabajado con el potro, ¿no? Y ella no hizo una novela para TVS. Mira, ahora que lo dices, como que sí me acuerdo, lo que pasa es que, bueno, eso no tuvo ni pena ni gloria, ¿no? Pero me encanta que ahora esté del lado, que si en su momento, como lo decíamos con mi milazo, si en su momento mantuvo una posición, ahora se respeta que quiere un cambio, que quiere la libertad y que esté del lado correcto de la historia. Bienvenido sean. Es que ya no es un tema político, ya no es un tema de inclinación política, sino netamente de humanidad y de sacar el país adelante. Mira, fíjate, Kerly, el despreciable y poco atinado Jorge Arriaza dio una ponencia en medio del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU y la plenaria fue desocupada por sus miembros en forma de protesta a un régimen dictatorial del cual muchas naciones repudian. Vamos a ver el video para que tú veas cómo lo dejaron. Muchas gracias. Muchas gracias. En nombre del gobierno del presidente Nicolás Maduro, gobierno de Venezuela, agradecer poder participar en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un día importante para Venezuela. Hace 30 años, un día como hoy, nuestro país fue testigo y víctima de la violación de los derechos humanos más importante que pudo haber ocurrido a lo largo de la historia venezolana del siglo XX. Se trató de la primera protesta social, general, masiva contra el neoliberalismo, en 1989. Miles, centenares de miles de venezolanos se fueron a las calles para alzar su voz contra los paquetes neoliberales que se le impusieron al pueblo de Venezuela. Y la represión, no solo policial, ojalá hubiese sido policial, del ejército... Dicen que como 60 diplomáticos salieron del recinto. Me da mucha risa porque en el control dicen que es así como cuando decía los cachitos y los juguitos están afuera. Están repartiendo la comida en el cafetín y todo el mundo deja el estudio. Vamos, todo el mundo para afuera, ¿no? Sí, bueno, una manera de protestar bien pacífica, bien cívica, y la cara de descomposición de Jorge Arreaza, él no la podía disimular. No, pero es que imagínate la gente en su cara, como es que es verdad. Ahí veíamos las cabecitas saliendo. ¿Qué pensarían en ese momento, no? Eso lo vamos a discutir más adelante, además que tenemos una invitada muy especial... Caliente. ...vía telefónica. Ella nos va a decir en exclusiva si sufrió acoso y cuánto le querían pagar en su momento el señor Winston Vallenilla. Lo contará todo en nuestro estudio. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!